Y ahora nos vamos a la conferencia de prensa donde ya es oficial el anuncio de la marca francesa con más de 100 años de producción de automóviles Citroën quien hoy es representada por DERCO con más de 28 estaciones a nivel nacional. Escuchemos. Primera marca europea del grupo DERCO. Estamos lanzando la marca enfocada en los atributos en la nueva campaña de posicionamiento de la marca que está centrada en lo que es el cliente. Es una marca muy viva, muy audaz, que se posiciona mucho en el tema del confort, de la tecnología, de la conectividad. Es una marca muy cargada de tecnología y bueno, estamos en pos de tratar de comunicar esto de la mejor manera a todo nuestro público. Señor Andrés Bugueño, quien es el gerente general de DERCO, ¿nos podrá dar un poquito más de los alcances que significa para el grupo tener Citroën? Bueno, gracias a los televidentes. Bueno, estamos felices en nuestra primera marca europea en Perú. Nosotros llevamos 20 años en Perú. Empezamos en el año 97 con Suzuki. Felices. El grupo PSA hoy día es el sexto grupo a nivel mundial. Viene empujando fuerte con nuevos motores, nuevas plataformas, nuevas cajas. Y esto recién comienza. El negocio automotriz es un negocio de largo plazo. De largo plazo. Este año nosotros estamos reviviendo una marca que está adormecida. Y no es cualquier marca. Es la segunda marca más antigua del mundo. Viene Ford y un año después se lanza Citroën. Es la marca más ganadora en rallies mundiales en el mundo, en todas las categorías. Y lo que decíamos nosotros, no merecía estar donde está. Y adicionalmente a partir del 2015 es una marca enfocada en el usuario, en el conductor y en el pasajero. El señor Javier García Pacheco Laechea, quien es el gerente técnico de DERCO, obviamente tiene todas las características de lo que el mercado peruano necesita en la configuración de los modelos. Exactamente, bueno, siempre antes de traer una marca buscamos qué es lo que necesitan nuestros clientes. En esta ocasión tenemos una nueva marca, primera europea que representamos. Y realmente son autos pensando en el cliente, no solamente en su confort, en su seguridad, en economía. Motores que van de 1200 a 1600 centímetros cúbicos, aspirados y turbos comprimidos. Lo que realmente necesitan nuestros clientes. Y ahora prepárense porque nos va a contar y nos va a explicar el yo quiero un Citroën o yo quiero mi Citroën. Nos va a contar que van a regalar ahora mismo en febrero van a regalar un auto. Así es, efectivamente, bueno, la campaña se llama yo quiero un Citroën, ¿no? Consiste en pegar un sticker, el sticker es hashtag yo quiero un Citroën, lo pegas en la parte trasera de tu vehículo, no importa la marca del vehículo que sea. Tomas una foto, la subes a través de nuestro landing yo quiero un Citroën.com.pe y la compartes en redes. Y con eso automáticamente estás participando de la posibilidad de ganarte un vehículo Citroën, cero kilómetros, un cactus. Pueden entrar a la página yo quiero un Citroën.com.pe o a nuestras redes sociales que estaremos informando donde vamos a estar repartiendo los stickers que van a ser en distintos puntos de la capital.